Así fue el allanamiento a Martín Vizcarra y Edmer Trujillo por caso, los intocables de la corrupción. Durante la madrugada, la Fiscalía de la Nación llevó a cabo un allanamiento en las viviendas del expresidente Martín Vizcarra y Edmer Trujillo, exministro de Transportes y Comunicaciones, en medio de una investigación por presunta pertenencia a una organización criminal. Este operativo se realizó en las ciudades de Lima y Moquegua, como parte del caso los intocables de la corrupción. El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que las diligencias estaban a cargo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales y se desplegaron en los distritos de San Isidro y Surquillo en Lima y en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua. El expresidente Martín Vizcarra Cornejo emitió un pronunciamiento en el que aseguró que fue él quien solicitó la inspección fiscal de su domicilio al ser el primer interesado en colaborar con la justicia, a lo que la Fiscalía de la Nación respondió con un comunicado en el que lo desmienten y aclaran que el trabajo fiscal desplegado responde al avance de las investigaciones, no a una solicitud en particular.